Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace algunas horas Leonel Álvarez se acerca al FPC Ofertas del fútbol colombiano las hay y hay un club muy cerca de contratar a Leonel Dejó de ser técnico de Cienciano, ahora Leonel Álvarez y Santa Fe así están arrancando este plan Leonel Álvarez está cerca de ser el nuevo técnico de Independiente Santa Fe Citando una fuente confiable del entorno de Leonel Álvarez, la periodista Sheila García dio esta información con Santa Fe y la búsqueda de su DT Al profe Leo no le gustan los contratos a término indefinido, sino a término definido Así dice el comunicado de Cienciano, después de realizar un análisis de la situación deportiva del club entre los directivos y el comando técnico encabezado por el profesor Leonel Álvarez Las partes han decidido de mutuo acuerdo poner fin a su relación contractual a partir de la fecha La travesía de Leonel Álvarez lo dejó con seis meses de trabajo y pese a que no tuvo un buen rendimiento en los últimos juegos Ya llevaba un invicto de seis partidos al lograr dos victorias y tres empates, por lo que parece extraño su salida El DT ha quedado en libertad y de los primeros en acercarse a querer contar con él ha sido Santa Fe Allí están buscando al reemplazante de Harold Rivera para el cargo, lo que dijo Sheila García sobre Leonel Álvarez A Leonel Álvarez le seduce el proyecto y no se ha dado el acuerdo por una brecha, la forma en que se firman los contratos en Santa Fe Al DT no le gusta a término indefinido y en eso están, veremos si llegan a un acuerdo Fue lo primero de la periodista en el programa saque largo de Winnet Sport y agregó Puede que se caiga todo por el hecho de cómo se firman los contratos en Santa Fe Al presidente le gustan a término indefinido y a Leonel no, nunca va a firmar así Todas las partes quieren y están mirando quién cede en esa parte Ahora, ¿qué podría tener una nueva experiencia? Recordamos los equipos por lo que ya pasó Leonel Álvarez fue DTD, independiente de Medellín en un par de ciclos 2009, 2010, 2015, 2016 Lo mismo pasó con Águilas Doradas 2012 y 2022 y también hizo parte de Deportivo Cali 2013-2014 Con dos de ellos fue campeón al DIN, lo dirigió en la consecución de un par de estrellas y al Cali en su segunda Superliga Y los equipos que actualmente están sin técnico son Medellín, Santa Fe, Unión Magdalena y Jaguares Sin embargo, aún se desconoce su destino Y ahora vamos con la siguiente, el susto por el movido vuelo que lleva Nacional a Pasto A mí, mándenme en bus, dijeron El propio club mostró la reacción de algunos jugadores en un video en sus redes sociales Nacional, por fortuna, no tuvo problemas para aterrizar en el aeropuerto Antonio Nadiño Pero al parecer el vuelo que los llevó desde Medellín estuvo bastante movido A juzgar por un video el que el propio club publicó en sus redes sociales Aparte de las bromas que se hacían los jugadores antes de abordar la aeronave El video muestra el momento en el que el vuelo parte de Medellín y luego cuando aterriza en Pasto Lo único que se ve del trayecto fue un letrero de ajustarse los cinturones El video muestra a dos jugadores bajándose del avión agradeciendo que por fin el vuelo había terminado Uno, el brasileño Francisco de Acosta, quien se paró firme en el suelo de la pista del aeropuerto El otro fue el portero Harleen Castillo, quien apenas tocó tierra se arrodilló y comenzó a agradecer al cielo Posteriormente Castillo se dirigió al caromarógrafo y dio su sentencia de lo que vivió en el vuelo A mi mandenme en bus, dijo Bueno amigos no olviden suscribirte a este canal, activar la campana y compartir con tus amigos Para que estén bien informados de lo mejor del fútbol mundial